Tenemos un disco nuevo por Isotonic Records aquí en México, está disponible más allá, se llama Más Allá del Límite, es una grabación de nosotros en vivo y está disponible aquí hoy. Estamos y Javieros en este momento queremos presentar el tema de nuestro segundo CD, Viva los Straight Jacks, estamos y Javieros. El tema es llamada Caspar, vamos a Caspar. Más Allá del Límite 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 Más Allá del Límite